listo minimiza, minimiza bien vamos entonces a ver algunas funcionalidades que tiene el S-Print S para trabajar lo que sucede es que en programación siempre vamos a tener variables enteras, flotantes vea ahí está la silla mía, cualquier cosa ese tipo de variables cuando yo las quiero mostrar o mandar por algo tengo que cambiar el formato de variables a cadena, eso se hace en todo el lenguaje llámese Python, llámese C llámese C++ Python ustedes deben hacer eso, LabView menos en la plataforma Arduino que tú vienes y él lo imprime por uno, eso no se hace en ningún otro lenguaje, uno tiene que saber cuáles son las funciones de conversión en cada uno de los lenguajes que está trabajando, y eso es lo que vamos a ver ahorita listo, y una de las funciones que permite hacer eso se llama S-Print F vamos a hacer un ejemplo acá sencillo vamos a suponer que tenemos un contador una variable que está contando, que va a contar de 0 hasta 20 cuando llega a 20 debe volverse a 0 ¿listo? y esa variable es la que queremos convertir hacerle el formato y después sacarla con lo que sabemos ahora, hasta ahora vamos a hacer la parte del conteo y vamos a reclarar la variable ¿qué es lo primero que habíamos que hacer? es librería, es un conte declarar la variable que voy a usar vamos entonces donde están las variables declarar una variable no inventen cuentos chinos que no hemos hecho todavía nada de librería, nada de eso todavía listo, entonces vamos a crear una variable y darle el nombre que tú quieras ¿qué tipo de variable creen que sería? si va de 0 a 20 puede ser una INT pero la INT son de 16 bits estaría perdiendo con un char puede salir o INT 8 si le pongo eso también va a funcionar pero va a gastar más memoria entonces uno tiene que saber cómo optimizar entonces declara la variable vamos a llamarla como contador cuenta como quieran llamarla el viernes pasado después que salí de clase me tumbó una gripa que me cogió sábado domingo pero pues es alguien de aquí ya ahora me recuerda antes que nos vayamos le damos valor inicial a la variable ya ahora me al final me dice ya guardamos no se preocupe ajá ¿qué pasó? ah listo ya ya listo llegamos a la variable arranca en 0 listo vamos al principal con lo que hemos visto como harían ese conteo hasta 20 ya vimos 5 entonces sería dentro de igual bien pero que como haríamos ahí entonces nos pagamos dentro igual yo no he dicho sprintf yo no he dicho nada tenemos una variable que va a contar eso a la 20 como es sprintf como contador contador plus plus y lo incremento listo ¿cómo hago para que sabe que llega hasta 20? entonces enter por lo que hemos visto si contador es mayor de 20 entonces contador vale que 0 o sea eso es lo que hemos visto nos hemos complicado la vida todavía hasta ahí vamos pero eso es una variable y para poder mostrarla en el display es que hay que usar ese primero ¿listo? sin embargo para poder trabajar ya con cosas más avanzadas en C hay cuatro librerías de C propias de C que si uno las incluye está cogiendo casi siempre todo lo que necesite en C incluyendo la parte de sprintf y todo lo que está mostrando ¿cuáles son? vamos hacia arriba nos incluye y vamos a incluir esas cuatro librerías súper importantes en C este si va adelantado la primera es std y ojo que todo lo que sea entrada salida cadena caracteres lo va a hacer la segunda es string para trabajar con entero entre otra incluye que se recomienda en C aunque ya la tiene por defecto el main.h que es std y nt que es el que nos va a permitir utilizar variables tipo y nt8 y nt16 también es bueno que ayúdate no la copies él la hizo sola ayúdate o sea borrame un pedacito y que me autocomplete porque no sé si es así ayúdate ya ayúdate y n no pero la he puesto y n es ir abajo y la última que no nos aplica ahora pero nos va a aplicar en el caso contrario cuando tenga una n y la quiera pasar flotante es la std lib std entonces de ahora en adelante yo les diría después del sd h std lib como el de librería y te ayudas ayúdate dame un enter de ahí para abajo si estas cuatro librerías de ahora en adelante cada vez ves que vas a hacer un programa la copia y la pega son librerías propias de C que nos van a facilitar la vida listo vamos al código vamos a mostrar el valor del contador paremosnos antes del contador para antes de incrementarlo mostrarlo ah ok contador plus plus hay que poner un delay después de o abajo de eso enter hay que poner un delay bien suave te felicito muy bien sin embargo vamos a trabajar acá con la función que vamos a empezar sprintf la función paréntesis lo primero de la función es decirle donde lo voy a guardar debe ser un buffer tipo char ok ya lo voy a dejar el delay subamos bueno ya lo llamó esto subamos o sea hay que declarar una variable y debe ser un buffer entre paréntesis y el tamaño este 50 está sobredimensionado porque ¿cuántos son los displays que tenemos? de 20 por 4 o sea que poniendo 20 o 21 está más que bien pero si le pongo 50 funciona si le pongo 500 funciona pero gasto más memoria en el micro y ahí le toca a uno como es lo que quiera ¿listo? pero como hoy es viernes ¿sí? y los viernes uno le invierte más plata a la rumba lo que uno quiera entonces vamos a meterle 50 porque estamos de buena hoy pero no siempre uno tiene que estar gastando las vainas de esta manera ¿listo? dejémoslo así pero le pongo 21 20 y va a funcionar porque es el tamaño del display vamos entonces abajo ahí va texto coma luego doble comilla ¿el porcentaje que dijimos que significaba? el formato que quiero aplicarlo ¿exacto? ¿qué formato podría aplicar acá? D de decimal pero la D de decimal me coge positivo y negativo aunque funcione o puedo utilizar también la U que solo es sin signo decimal es sin signo pero la D o la U funciona el que quiera ¿listo? no quiero ponerle más nada dejémoslo así por ahora la D o la U coma y la variable ¿cuál es la variable? el contador yo quiero que en el display me aparezca lo siguiente en una parte del display va a salir contador y abajo de eso en la mitad ya más o menos va a salir el valor de la cuenta ¿listo? esta palabra contador ¿es fija o no es fija? es fija ¿sí o no? si es fija para este primer caso yo podría decir no necesito escribirla aquí la escribo arriba entonces la puedo poner arriba y saco la palabra contador donde yo quiera que salga más o menos centrada en una fila en la que quiera donde quiera ¿sí o no es fija? si no es fija no es fija no es fija otra adelante es fija es fija por las gafas son similares las gafas Quiero que salga la palabra contador va en doble comilla ¿Listo? Probemos si vamos bien hasta ahí Listo, tirémosla Ahora ¿Qué acaban de hacer? Ponimos esta variable que se llama contador sígueme con el mouse le aplicamos el formato decimal ¿Para qué? Para pasarla a cadena caracteres string y se guardó donde en texto Si yo quisiera mostrar ahora esto en el LSD que vende abajo LSD text muy bien Pila Debajo de la que teníamos habíamos dicho que ya sale el valor ¿Para qué? Seguro Es texto porque ya hice la conversión a la variable que yo quería ¿Y por qué texto no va a entender conmilla? Porque si no me sale la palabra texto yo necesito el valor y el contenido de la variable del buce Eso debería funcionar Pero no sale en el centro Y miren lo que pasa cuando lleva 20 ¿Cómo lo solucionamos? Este que está acá no sé qué tiene Con el agua Bien Sucede que yo estoy escribiendo y yo no le estoy dando más formato a lo que tengo Entonces cuando estaba escribiendo y llega a 20 tiene dos números y cuando le voy a poner el 1 queda el 2 del 20 ahí pegado ¿Sí me explico? O sea él está contando 1, 2, 3 cuando llega a 20 queda así y después cuando viene otra vez el 1 Este 2 ya está ahí Entonces hay varias maneras de arreglar el problema La primera manera de arreglar el problema es decirle a él ¿Cuántos dígitos quiero yo que él utilice para mostrar el número? Ojo, es bueno Yo no puedo darle clase completa de C porque esa es otra materia Es bueno que miren todos los formatos las formas que hay y todo porque eso lo vamos a estar utilizando Yo le estoy dando una introducción para no quedar tan O sea, si yo le coloco un 2 que debiera ponerse un poco gente aquí Ahí le estoy diciendo vas a utilizar dos dígitos para hacer el formato del número Vamos a ver qué sucede Ahí se arregló el problema Sin embargo si yo soy también bastante psicólogo no, pero yo quiero que cuando sea 0 me aparezca 0102 y que se vean los dos dígitos que yo quiero Todo eso se puede hacer con los formatos que permite ese printf Vamos al formato Si le pongo un 0 antes del 2 le voy a decir vas a rellenar con 0 y vas a utilizar dos dígitos Ojo que hay que saber cuál es el formato porque si voy a contar hasta 100 y le pongo dos dígitos cuando voy a sacar 100 va a haber un problema O sea, como programadores tenemos que saber lo que estamos haciendo Ahí debemos arreglar esa parte Contador VNT8 Ahora sí ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Qué entendí? Espera, espera, espera ¿Listo? ¿Está claro esto? Sin embargo ese printf va más allá si yo lo quisiera Vamos otra vez al código Si yo les dijera Perdón muéstrame otra vez lo que está en Proteus Si yo les dijera quisiera que este valor de la cuenta me saliera directamente al lado del contador no abajo Entonces ya la palabra contador no es tan fija porque tengo un paquete que voy a armar Ya eso depende de lo que yo quiera hacer Pero ese printf permite meter no solo dar el formato sino meter caracteres extra a lo que yo quiero Entonces vamos al código Ya no vamos a mostrar la palabra contador arriba Pon eso como comentario Y yo puedo poner aquí cuenta o contador o con igual O sea, puedo poner caracteres Y él lo que va a decir es copio estos caracteres pero si encuentro un porcentaje ahí es donde voy a meter la variable O sea, él arma todo con cadenas que yo ponga más el formato también se puede y lo arma en una sola línea Entonces también se puede hacer eso ¿Listo? Bien Ahora supongamos que tenemos una variable cualquiera que arranca en punto 5 y se va incrementando de punto 5 en punto 5 Va subiendo No le vamos a poner límite esa línea comenzó a correr y quiero mostrarla Con lo que hemos visto quiero verlo ¿Qué tipo de variable sería? Float Entonces clavamos una variable arriba Pónganle el nombre que quieran También va a ser un contador no sé, contador flotante float, no sé como quieran llamarlo Float minúscula Ojo que Bueno, listo ya la tienen ahí Entonces vamos a incrementarla allá abajo de punto 5 en punto 5 ¿Cómo sería? Mastracusa ¿Dónde vamos en el centro? ¿En el centro? Abajo ¿Por qué? Sí Claro Si es menos de 20 ¿Por qué vas a hacer? ah no, o sea los videos no son las clases depende como yo los son 8 bits 2 a la 8, 256 mi variable es menor de 255 que en este caso aplica porque llega hasta 20, pero ahorro memoria si pongo 16 puedo contar 65,535 pero gasto más memoria no, para cualquier tipo de variable que tú vayas a trabajar entonces, ojo que cuando es rotante se pone porcentaje F pero mínimo hay que ponerle el número de decimales que quiero hay que ponerle punto y el número de decimal que yo quiera entonces quiere decir que este contador flotante lo va a pasar a flotante con dos decimales y lo guarda ahí sin embargo ahí hay un grave problema ah no, mentira, está bien, ojo lo que está haciendo el compañero primero hace una conversión y después saca, después hace una conversión y después saca hay un ejemplo cuando lo hace diferente pero gasta más memoria hacen uno y hacen un vector testo uno para uno testo dos para otro pero estoy gastando 50 bytes 50 bytes yo puedo reutilizar si ya hice el cambio simplemente la misma variable hago el cambio muestro mando saco y hago lo que quiera ahí sale un error ¿qué dice? gringos molina ¿ah? bien, entonces ese printf cuando le meto flotantes para hacer la conversión a flotante eso consume muchos recursos en un microcontador es más ni Arduino en ese printf acepta los flotantes porque consume mucha memoria no lo acepta se lo estoy haciendo de esta manera y como estos micros esta plataforma está bien es para toda la gama de microcontadores si te venden micro de 8 bin perdón micro de 8 bin micro pequeñitos micro de 8 bin perdón más que 2 otros bin 12, 16 poquita memoria por defecto la parte flotante no viene habilitada por ahorro de memoria si yo la necesito como programador tengo que habilitarlo entonces eso hay que habilitarlo entonces se hace script derecho en el proyecto propiedades la segunda opción micro setting y aquí hay una opción que dice use flotante con ringer espere repitamos cerramos cállense ustedes ven bien porque están aquí en primera fila allá atrás no script derecho en el proyecto propiedades si quieren tómenle una foto y la mandan al grupo propiedades servir setting y la segunda opción y hay que habilitar esta que está acá tómenle la foto si quieren la mandan al grupo listo la segunda que está abajo si quieren también la habilitan esa es más esa yo no la uso casi pero también se puede dejar al revés cuando me vienen muchas cadenas y la quiero pasar a flotante pero consume muchos recursos y realmente hay unos comandos en C que nos lo hacen más fácil lo vamos a ver más adelante yo con esta basta pero si quieren poner las dos no hay problema oye bien pongan las dos si quieren ahí debería funcionar miremos para decir es cierto ¿listo? ojo que hay que tener mucho cuidado con el formato de pronto aquí tengo que decirle vamos un momentico acá mire que está muy a la izquierda arranca en la uno ahora aquí hay otro detalle acá hay otro detalle y es el tipo de display que estás utilizando lo tienes en la columna tres ¿no? en los displays si no no es la dos y la cuatro que da bueno espérame esto que no quede tanto espacio pegado separado y aquí también aquí antes del punto yo le puedo poner cuatro le voy a decir vas a coger cuatro vas a mostrarme en cuatro casillas para que no me pase lo mismo que me estaba pasando acá que cuando llegue a cierto número más grande me esté borrando lo que no es todo eso se puede arreglar pero ya se les toca a ustedes ponle después después un cuatro ese cuatro es el número que voy a tener para escribir el valor que voy a escribir y dos decimales ¿listo? eso puede quedar así vamos a ver cómo se queda ahí ¿listo? entonces te queda todavía un poquito más bonito mantiene algo constante le puse cuatro pero además tiene tres ahí en el once ya me pone los cuatro paremos otra vez la desventaja que tiene un display es que el número de filas es muy corto pero yo puedo escribir todo en una sola línea esto que está aquí seleccionamelo todo azul sin las comillas lo podría pegar aquí y acá le voy a poner coma y tener las dos variables en una sola línea pero el display no me va a dar porque es más corto pero cuando veamos ya comunicación serial vamos a ver que podemos mandar toda la información en una sola línea eso le puede hacer acá lo de esto preguntas duras bien eso es lo básico de ese printf es algo de C pero es algo que necesito que quede claro ¿listo? bien para ir para la grabación que se vean y lo básico y lo básico lo básico lo básico